Hola que tal amigos, pues en esta ocasión lo que vamos a ver es congruencia de triángulos lo que quiere decir que las señales que debes de ver para identificar que dos triángulos sean congruentes y congruentes quiere decir que son idénticos, completamente iguales tanto en sus lados como en sus ángulos Vamos a ver el video Muy bien, pues los criterios para saber que dos triángulos sean congruentes Hay tres situaciones en las que puede ocurrir que puedes saber muy fácilmente que dos triángulos son exactamente iguales o la palabra que se usa en matemáticas, congruentes, exactamente iguales, congruentes Hay tres, el primero es lado-ángulo-lado, el segundo es lado-lado-lado y el tercero es ángulo-lado-lado Vamos a ver el primero El primero aquí dice lado-ángulo-lado Eso quiere decir que si tienes dos lados continuos y el ángulo que los une son iguales tanto en un triángulo como en el otro Entonces ya no necesitas saber la demás información, ya con eso sabes que son perfectamente iguales los dos triángulos Un lado, el ángulo que lo une y el otro lado Vamos ahora a ver lado-lado-lado Pues eso está muy fácil Si los tres lados son iguales de un triángulo y el del otro Entonces tienes dos triángulos congruentes Vamos a platicar tantitito sobre otro concepto que se llama correspondencia o correspondiente Cuando te hablan de un lado correspondiente o de un ángulo correspondiente Se están refiriendo al ángulo o lado de un triángulo y el otro O de una figura y la otra Que correspondería Por decir, si tienes el lado más chico de un triángulo Su correspondiente en el otro triángulo tiene que ser forzosamente el más chico Si tienes el lado más grande en un triángulo Su correspondiente es el más grande en el otro triángulo Y así con el lado mediano Y lo mismo con los ángulos El más chico corresponde al más chico El mediano al mediano Y el más grande al más grande Muy bien, entonces llevamos dos Lado, ángulo, lado Acuérdate que son dos lados Y el ángulo que los une Si son iguales en los dos triángulos Entonces tienes triángulos congruentes Lado, lado, lado Son que los tres lados correspondientes sean iguales Entonces tienes triángulos congruentes Y por último, ala Que dice ángulo, lado, ángulo Es en ese orden Un ángulo, un lado y un ángulo Es decir, un lado con sus dos ángulos de la orilla Si son iguales los correspondientes de una figura y la otra Entonces tienes triángulos congruentes Vamos a ver por ejemplo este Se refiere al lado B Y a sus dos ángulos de la orilla El ángulo Y y el ángulo alfa Y este, si te fijas, es un triángulo como Aparentaría ser más pequeño Pero al decirte que mide B Fíjate Como lo representan con la letra B Están diciendo que es la misma cantidad Lo que mide este que el otro Digamos 17 y 17 Y también mide Y Alfa también mide alfa Que es un número representado con una letra Entonces ese lado con sus dos ángulos de la orilla Mide lo mismo en una figura y en la otra Por lo tanto tú puedes deducir inmediatamente Que son triángulos congruentes Lo que quiere decir que todos sus lados son iguales de uno y del otro O los correspondientes de uno con el otro Y todos los ángulos son iguales Los correspondientes de uno con el otro Vamos a Realizar unos pequeños ejercicios Fíjate En matemáticas cuando te ponen una rayita En el centro Del lado de una figura Te están diciendo que mide cierta cantidad Y si ponen esa misma rayita en la otra figura Te están diciendo que mide la misma cantidad Que el mismo símbolo que te pusieron en la otra Fíjate Aquí pusieron tres rayitas Y aquí tres rayitas Tres rayitas, tres rayitas Una rayita, una rayita Al ponerte una, dos o tres rayitas Te están diciendo que la medida es la misma Igual en los ángulos con arquitos Aquí hay dos arquitos, dos arquitos Te están diciendo que mide lo mismo Un arquito, un arquito Te están diciendo que mide lo mismo Entonces, aquí Al decirnos que un ángulo Un lado y otro ángulo O un lado con sus dos ángulos de la orilla Mide lo mismo Que sus correspondientes de otra figura Un lado con sus dos ángulos de la orilla Entonces estamos hablando Del criterio Se llaman criterios ALA Que es ángulo, lado, ángulo Aquí nos están diciendo que Un lado mide lo mismo que el otro Otro lado mide lo mismo que el otro Y otro lado mide lo mismo que el correspondiente En la otra figura Entonces nos están hablando de tres lados congruentes Entonces es el criterio Entonces es el criterio Lado, lado, lado O LLL Y aquí tenemos Un lado Otro lado Y el ángulo que los une Entonces es lado, ángulo, lado Lado, ángulo, lado El criterio es LAL O lado, ángulo, lado Muy bien, pues esos son los tres criterios Para saber que dos triángulos Son exactamente iguales Que en matemáticas se dice congruentes Y bueno Pues no se pierdan el siguiente video Denle click a suscribir Y compártanlo Y cualquier comentario Muy bienvenido Saludos ¡Gracias!